Buenas tardes ingeniero, buenas tardes compañeros. En esta oportunidad nos encontramos en el distrito de Virú, sector San José, en la cual vamos a hacer el estudio de los entrosistemas en el agrosistema de UCAC, como podemos observar. Venicia tabasi, comúnmente conocida como mosca blanca. Es un insecto del orden hemíptera de la familia Herbidae. Es un insecto fitófago muy importante en el cultivo de la yuca. Este insecto es picador chupador, lo cual va a solucionar la savia de las hojas de la yuca. Lleva el nombre de tabasi porque se edificó por primera vez en el cultivo de tabaco. Como dijimos, es un importante insecto fitófago en el cultivo de la yuca, ya que es vector de un virus que causa la enfermedad del mosaico africano de la yuca. Apis mellífera Apis mellífera Pertenece al orden ymenóptera de la familia Api, también conocida con el nombre común de abeja. Esta especie es benéfica debido a que interviene en la polinización de las plantas. A su vez, presenta una metamorfosis completa, un aparato bucal lamedor. Este insecto es considerado una de las familias de gran importancia agrícola en la mayoría de los cultivos. La mosca común, de nombre científico mosca doméstica, pertenece al orden díptera familia Mocidae. Son insectos, polinizadores, descomponedores de materia orgánica, controlan plagas y sirven de alimento para animales intestívoros. Estos insectos cumplen un papel importante en los cultivos. Mi ingeniero, compañero, buenas tardes. Mi nombre es Herria Silvestre Bryan y me encuentro en Cascajal, provincia de Santa, en la región Ancash. Y me encuentro en un agroecosistema de maíz y veremos y describiremos nuestro entomosistema que podemos encontrar aquí en el agroecosistema. Bien, acá encontramos un insecto fitófago, plaga, en el maíz. Y es este buceno mazorquero, el licorberpo se... Y es este buceno mazorquero, el licorberpo se... Y es este buceno mazorquero. Principalmente un maíz, ya que disminuye el rendimiento de las cosechas. Vamos a observar aquí a la larva. El licorberpo tiene máculas en cada segmento de su cuerpo. Y por los costados presenta una línea característica del licorberpo acero, que va desde su cabeza hasta el final de su cuerpo. Bien, podemos observar aquí a los insectos fitófagos, como el pulgón verde. El pulgón verde, Misus persicae, es del orden miéctero de la familia Fiden. Afecta cultivos. En este caso tenemos a un hospedero como la Cerraja. Y sus condiciones en climas secos son favorables. Se presenta una metanofosis por metábola. Se reproducen tanto sexual como por partenogénesis. Las mariquitas son depredador. Es el orden correcto de la familia Coccinelli. Es una familia que se carga de comer insectos. Pistófagos, plagas. Como por ejemplo son pulgones, ninfas de mosca blanca, entre otros. Son insectos controladores de insectos fitófagos, plagas. El asmopal polinocero, también conocido comúnmente como ordenador menor del maíz. Perteneciente al orden de epidoptera. Esta epidoptera es una polilla en estado adulto. Porque son nocturnos. Entonces presentan metamorfosis completa. Todos los epidopteros son polometábolos. Presenta el adulto o la polilla o las palmas y los celos. Como podemos observar. Presenta aparato local tipo sifón o osteotrompa. Este insecto pertenece a la familia Virálida. Son insectos plagas ocasionales. Solo presentan el cultivo de maíz en la época de verano con gran intensidad. Ya que va a generar grandes pérdidas. O sea, va a haber una pérdida de importancia económica. En lo que es época de verano en el cultivo de maíz. Estos wolfares armados Estos móvores armados. Stickar la cuevaージón a los filつ autorotaciones con gran intensidad.